Hoy vamos a aprender a preparar el jugo o el extracto de pasto de trigo. Anteriormente ya hubiese yo hecho este vídeo de cómo hacer crecer o germinar la semilla del trigo. Pero hice crecer la semilla de trigo en modo hidropónico, o sea, diferente a este método que estoy utilizando acá. El otro era trigo hidropónico, un trigo que no necesita tierra para crecer, que simplemente se hace con agua y nutrientes. En este caso es diferente porque estoy utilizando la tierra y un extracto para suelo. Vamos a aprender no solamente hacer el jugo, también te voy a enseñar el procedimiento, porque el otro era trigo hidropónico. Este va a ser trigo sembrado en la tierra, pero igualmente vas a aprender los dos métodos. Trigo hidropónico, que se hace cómo hacer crecer una planta sin tierra, que viene siendo utilizando nutrientes y agua, y cómo germinar la semilla del trigo sobre la tierra. Así que presta atención a lo que te voy a enseñar. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar una tijera esterilizada totalmente nueva, y un plato, y también una bolsita reciclada. En este caso yo siempre acostumbro colocar letreritos a mis plantas para que sepan de qué tipo de plantas son. O sea, siempre para que la gente no pregunte, mira qué planta es esta. Este es el pasto de trigo y lo vamos a utilizar para hacer un extracto que ustedes no se imaginan la potencia de poder o el beneficio que esto le puede aportar a su salud. El zumo de pasto o hierba de trigo recién exprimido es como quien dice una sangre verde. Es como yo le llamo la sangre verde. Es mejor conocida como clorofila. Puro este extracto es un poderoso antioxidante de la sangre, señores. Ayuda mucho al sistema inmunológico. Yo padecía mucho de anemia, y por más hierro que me inyectaba, que lo consumía, siempre tenía anemia. Entonces yo dije, bien, de vez en cuando voy a utilizar esta hierba para hacer algunos extractos para probarla. A ver si sube mi hemoglobina y ecolecuam. Así mismo fue, subió y hasta ahora estoy mejor, mucho mejor que antes. Más adelante le voy a hacer videos también de cómo bajar la bilirrubina. O sea, como depuré el hígado también. Y se trata mucho de esta hierba. Tenía yo el hígado graso. Entonces empecé a utilizar estas hierbas y esto mejoró bastante. Así que vamos a aprender cómo hacer el poderoso o la poderosa clorofila de pasto de trigo ligada con algunas frutas y vegetales. Como el pasto de trigo es como quien dice la germinación de la semilla. Tiene muchos nutrientes porque viene de la semilla. Cuando está así tiernito, tiene un montón de propiedades y vitaminas que le ayudan bastante al cuerpo. Como ustedes podrán saber, a mí me encantan los jugos naturales. Y en este caso te voy a enseñar cómo yo preparo el jugo o no sé, la clorofila de trigo. Yo en este caso lavo siempre o mezclo esta hierba con otras plantas que me pueden ayudar a subir la hemoglobina. Por ejemplo, no siempre se toma con el fin de que te suba el nivel de hemoglobina, sino simplemente es un jugo que ayuda a aportar nutrientes y vitaminas que tu cuerpo necesita. Hacemos el jugo o el extracto de pasto de trigo con la hierba bien tiernita. Esta hierba tiene un valor nutricional muy importante y tiene una fuente de vitaminas del complejo B y vitaminas C, E, H y K. También tiene beta carotenos, minerales y aceite omega. O sea, tiene un montón de cosas que esto le va a hacer, le va a hacer, óyeme, un favor a tus órganos como el hígado. Tú sabes que el hígado a veces se esfuerza en trabajar y uno simplemente lo que le da son cosas enlatadas, mucha harina. Y llega un punto que el cuerpo se va intoxicando y estas cosas desintoxican también el organismo y te ayudan a que tengas una mejor, como quien dice, circulación, absorción de vitaminas. O sea, te tomas esto en las mañanas a la hora de desayunar, en la tarde. Hay personas que no lo pueden tomar puro, totalmente, porque no están acostumbrados a recibir una sobredosis de vitaminas de esta magnitud. Entonces yo le voy a enseñar cómo yo lo tomo. Como ven, aquí lo estoy preparando, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Primeramente lo que hago es extraer, como quien dice, el extracto. Si usted no tiene un extractor, puede hacerlo en la licuadora, pero es mejor el extractor porque así de esta manera se extrae totalmente el líquido de la hierba. Aquí estoy agregando un poco de espinacas. Acá agregué dos manzanas porque la manzana le da un dulzor bien bueno. Me encanta mezclar la manzana siempre con alguna de estas hierbas. Y un poco de espinaca, también una lechuga romana bien buena que venden, que se usa mucho para hacer jugo o extracto de jugos. Y queda así de verdecito. Este jugo, hay personas que dicen, tómeselo de una vez que usted lo haga. Si usted no se lo puede beber todo, o sea, porque ya no le gusta, no sea que no le guste el sabor, puede buscar un envase de cristal y lo puede almacenar en el refrigerador o en la nevera. No en la nevera, no lo meta al freezer porque no queremos que se congele. Pero igualmente puede hacer algunos hielos y entrárselo al agua que usted se va a tomar. Así, si usted es mala bebedora de agua, igualmente puede tener la vitamina dentro del agua. Por ejemplo, yo lo almaceno en una botellita de cristal y lo voy tomando por lo menos cuatro veces al día porque yo me lo tomo de un solo sorbo. Inmediatamente termine el video y yo me lo tomé todo porque realmente este jugo me fascina. Entonces, ¿qué yo hago luego? Por ejemplo, yo enjuago un poquito con un poquito de agua los restos de jugo que queda en la máquina y eso no lo mezclo con el jugo que extraje. Claro que no, eso me lo tomo aparte. Ahora bien, si usted es una persona que no está acostumbrada a tomar este extracto de pasto de trigo ligado con algunas frutas y vegetales que yo sé que hay muchas personas hasta que se marean porque es demasiada vitamina para un cuerpo denutrido. Pero si usted puede soportarlo, se puede beber, no sé, un vasito completo. Pero yo digo, como es tan puro, es mejor colocarle al cuerpo la dosis que usted crea que pueda aguantar. No es que esto lo va a marear, no es que esto le va a hacer sentir nada que ver. Simplemente que hay personas que son muy sensibles, ¿saben? Pero esto a mí me encanta. Yo me puedo beber una botella diario de esto y créanme que esto me hace súper bien. O sea, le ayuda a tu piel, le ayuda a tu cabello, le ayuda a tus uñas porque tiene un montón de vitaminas que tu cuerpo no la va a encontrar en ningún otro lado. A mí en lo personal me gusta el extracto de pasto de trigo ligado con otros vegetales como vieron. Ahí agregué epinaca, agregué una manzana y bueno, a mí en lo personal me gusta así. Tal vez a usted le guste solo, pero a mí me gusta así. Aquí estos residuos que quedan, yo lo utilizo como abono orgánico y solo agrego una composta que estoy preparando. Porque vamos a empezar a sembrar ajo, papas, cebollas, pimientos y otros vegetales. Así que ahora bien, hay personas que me han preguntado, porque me preguntaron mucho, Osita, ¿cómo hiciste crecer el pasto de trigo? Eso te lo voy a enseñar. ¿Y qué puedo hacer una vez ya crezca? Por ejemplo, si usted quiere, lo puede podar todo. O sea, no podarlo que quede muy bajito porque vuelve a crecer otra vez. Si no, cortarlo a una altura que pueda, no sé, no se le dañe mucho la raícita, ¿verdad? A una distancia prudente de la raíz. Y guardarlo o almacenarlo dentro de una bolsita de esta de plástico y colocarlo en el refrigerador. Usted nuevamente después, cuando se le acabe su jugo, por ejemplo, el extracto que hicimos, usted puede utilizar nuevamente esta hierbita que va a estar frizada. Hay gente que dice, ay, que pierde las propiedades. No, señores, esto no pierde las propiedades, porque esto es pasto de trigo tierno. Y esto tiene todas sus vitaminas ahí dentro. Saben que yo lo beso y lo abrazo es porque lo amo, porque esto me ha salvado la vida mucho. Así que lo amo. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer crecer mi pasto de trigo sobre la tierra? Porque la otra vez, recuerdan que hicimos pasto de trigo hidropónico. Esta vez vamos a hacer pasto de trigo igualmente. Vamos a germinar la semilla del trigo. Miren, hay dos especies de semillas de trigo que le voy a enseñar acá. Hay una semilla que es como quien dice molida y hay una semilla especialmente para hacer trigo o pasto de trigo. Las semillas que venden en bolsas de supermercado, que es trigo como quien dice procesado, ese trigo no se germina. El trigo tiene que estar entero y tiene que tener los granos enteros, no molidos. Yo lo voy a enseñar al final del video a lo que me estoy refiriendo. En este caso yo hice que compré una de estas bolsitas negras. Mi intención era al principio colocar el trigo dentro de estas bolsitas. Pero después dije, me gustaría como tenerlo también de adorno, ya sea en la cocina o en la sala. Así que decidí así como colocarlo dentro de dos envases. Lo primero que uno hace es colocar el trigo en agua de un día para otro. Y cuando está así, como le enseñé, que ya le sale la raicita. Por ejemplo, tarda dos días para poder la raíz empezar a brotar. Tú simplemente le echas agua, le sacas el agua y lo mojas dos veces al día y lo tapas. No tienes que ponerle papel ni servilleta, nada de eso. ¿Ven cómo está el trigo ahí todo brotado con muchas raícitas? Bien, cuando está así, lo que hacemos es preparar el envase donde lo vamos a colocar. Y tratar de que, no sé, de que este envase tenga, como quien dice, apertura de que no se le acumule agua. Porque cuando se le acumula agua, se le acumula hongos y humedad y bacterias. Entonces, no queremos que nuestro trigo se contamine. Así que usted debe de lavarse las manos, como quien dice, esterilizar los recipientes. Aunque vamos a utilizar tierra, claro está. Pero es el cuidado que usted le ponga. Porque no queremos que a este trigo, al pasto de trigo, le salga como un hongo blanco. Que es como una pelucita. Que esta pelucita solamente viene cuando usted no tiene el cuidado debido. O sea, no le presta mucho cuidado a lo que está haciendo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En estos envases, yo he colocado esta malla negra. Para que la tierra, que voy a agregar aquí, no se me vaya a filtrar o salir del envase. Y así puede estar protegida, que cada vez que lo moje, la tierra no se me va a salir del envase. A mí me encanta siempre sembrar frutas y vegetales en envases así pequeños o coquetos. Porque me gusta tenerlo siempre en la cocina. Yo siempre, aparte de sembrar vegetales y flores en el patio, también me gusta tenerlo dentro de la casa. Y mayormente si son frutas y vegetales. Ahí más adelante vamos a hacer crecer plantas de ajo en la cocina. Igualmente planta de cilantro, planta de cebollas. Entonces, bueno, vamos a hacer un montón de cosas en envases cómodos que lo podamos enganchar en la pared de la cocina. Y usted puede utilizar su verdura sin tener que salir al jardín. Porque muchas veces la verdura no necesita ni que como sol, que vengan las abejas, nada de eso. Si usted empieza a mojar la tierra y agregarle nutrientes y a tener un buen cuidado con buen abono orgánico. Esto va a crecer sin necesidad de tenerlo fuera. Por ejemplo, acá cuando ya termino de colocar la tierra, lo que voy a hacer es esparcir la semilla del trigo que ya está germinada. Porque este trigo yo lo dejé dos días en agua. Y cuando lo dejo dos días en agua, él se hidrata bastante y ya los dos días esto tiene semilla. ¿Ustedes creen que ese pasto de trigo dura un mes sin crecer? Nada que ver. Esto solamente dura aproximadamente 10 días el proceso para que la hierbita crezca hasta el tamaño que ustedes vieron al principio. Lo que es el trigo, el ajo, bueno, la cebolla, la zanahoria, los tomates. Una vez uno lo planta, crecen rapidísimo. No tardan nada. Pero lo que es el trigo y el ajo, eso brotan de una vez. Entonces acá lo que voy a hacer es tratar mi dos envases de que no tenga grumo la tierra. Porque si la tierra tiene grumo, entonces se le hace difícil a la raicita del trigo tratar de como bajar a la tierra y sembrarse. ¿Verdad que sí? Hay que tratar de desbaratar todos los grumos que veamos. Por cierto, cuando yo voy a hacer este tipo de cosas para mi uso personal, yo compro tierra que sea específica o preparada para este tipo de procesos. Ya sea para sembrar flores, para sembrar vegetales. O sea, que sea una tierra que tenga algún tipo de nutriente que le ayude rápido a la raíz a desarrollarse y también a la planta. O sea, que tenga nutrientes, que no crezca sin nutrientes porque es importante. No es que tiene químico y nada de eso, nada que ver. Porque estamos utilizando una tierra que viene con abono y tierra natural. Pero como ven, tengo que comprarla igualmente. Pero estamos utilizando otro tipo de tierra natural totalmente. Bien, ya una vez está la semilla dentro del envase, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá también voy a hacer una que viene siendo de adorno. Bueno, yo en un atomizador, no sé si hablo con un atomizador, pero ahí se lo voy a presentar. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio y vamos a agregarle agua a este bicarbonato. Y vamos a hacer una mezcla como entre agua y bicarbonato. ¿Para qué vamos a utilizar esta mezcla? La mezcla se utiliza para rociar el pasto de trigo. O sea, para, como quien dice, humedecer la semillita del trigo. Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces le crece un hongo. Que es un poquito como, no es dañino, pero en sí no es saludable que nuestros alimentos tengan hongo. ¿Verdad que sí? Porque lo que hace que se esparce por toda parte del trigo, entonces no lo deja crecer. Y las hojitas, en vez de lucir verdes y hermosas, lucen como opacas, no crecen, se marchitan y esas cosas. Yo siempre hago secuencia de mis videos para que ustedes vean siempre el avance de mis plantas. Porque me encanta hacer este tipo de videos. Se toma tiempo, claro, hay veces que me preguntan, Osita, pero ¿por qué no son los videos? Es que mis videos se hacen por secuencia. Porque son de plantas. Y las plantas se toman su tiempecito en crecer. Hay personas que me dijeron que su trigo no germinó, que no le salió la plantita. Oígame, usted tiene que tener una mano muy pésima para que un trigo no le germine. Esto es muy fácil. Ven, ahora lo que hago es colocar dos cucharadas de bicarbonato de sodio. El bicarbonato es un poderoso, como quien dice, antibacteriano, desinfectante. Es como quien dice, que mata todo tipo de bacterias y de hongos que se quieran pegar a la superficie de nuestras plantas. Es importante de vez en cuando utilizar esto. Yo mayormente lo utilizo, como es un spray, no hace daño, claro está. Porque uno también puede utilizarlo para consumo. Este es el bicarbonato que se usa para consumo. Lleno mi atomizador de agua, ¿verdad? Y entonces esta mezcla se la agregó al atomizador, pero que no le quede nada de grumo. Porque si no, luego se le tapa el spray, la pistola de spray, se puede tapar. Siempre disuelvan bien el bicarbonato. Esta mezcla la vamos a utilizar por lo menos siempre que usted entre a la cocina y se acuerde de su pasto de trigo. Échele de esta mezcla. Y también tienen que mojarlo, claro está. Si puede mojarlo por lo menos dos veces al día, perfecto. Porque al principio estas semillas necesitan mucha hidratación. Es importante mantenerlas hidratadas. Igualmente en las mañanas con el sol bien tiernecito, usted lo puede sacar como si fuera un bebé. Lo saca 10 minutos y luego vuelve y guarda su trigo en su cocina. Y siempre, o sea, hasta que esté grandecita, se mantienen tapada con una servilleta para que esas moscas de fruta no vengan a molestar las semillas. Porque estas semillas tienen un olor muy fuerte que le llama la atención a este tipo de moscas. Entonces, lo recomendado es utilizar una servilleta de papel y mantenerlas tapaditas, o sea, húmeda la servilleta al principio. Porque luego ya no necesitamos tanta humedad porque estamos humedeciendo el suelo. Y la servilleta tiene que cambiarse por lo menos cada tres días porque puede, como quien dice, empezar a guardar humedad y la humedad llama hongos. ¿Me entienden? Siempre tienen que tener cuidadito. Y si el envase de su, por ejemplo, en este caso yo le puse esa, como esa bandeja verde para que atrape el agua. Si esta bandeja ustedes deben que se ensucia, lávenla. No deje que se le acumule suciedad porque la suciedad atrae los hongos. Y los hongos entonces se meten por la tierra y van a la planta y le ocasionan daño. Y eso no es lo que queremos. Ahora bien, esto va a ir creciendo por, bueno, por horas. No voy a decir por días. Al otro día ya este trigo estaba así. Miren qué largo estaba la hierbita ya, ¿ven? Siempre, siempre recuerden taparla con una servilleta húmeda porque los primeros días cuando ya le sale la hierbita es importante mantener la hidratación para que el trigo siga creciendo. Esto no necesita mucho cuidado pero sí necesita que uno esté totalmente ahí hidratándolas. Y también rociándole la mezcla de agua con el bicarbonato para que no le crezca la pelucita o el hongo ese que parece como un algodoncito blanco. Si usted sembró su trigo y le empieza a salir esto, pues prepare la mezcla de bicarbonato con agua y rociéselo y esto va a desaparecer. No hay nada que el bicarbonato no desaparezca. Bien, esto yo lo hago por lo menos dos veces al día. Rociarlo para que se mantenga hidratado. Y luego ya cuando está bien grandecito entonces lo que hago es cortarlo, pero como vieron cortarlo a una distancia prudente de que no se vaya a arrancar o dañarse la raíz. Este pequeño que estoy haciendo acá es como más para lujo porque se ve hermoso, me encanta. Además que es de cristal y se ven las raíces como se incrustan dentro de la tierra. Me encanta como esto va a crecer aquí y se va a ver hermoso en mi sala. O sea que siempre lo puedo tener ahí. Igualmente lo voy a ir podando para que no se vaya a poner muy grande y me salga una, no sé, la florecita del trigo. Y esto ven está sucio, así que yo lo voy a lavar y lo voy a secar. Y nuevamente voy a colocar la bandeja del trigo aquí arriba. Esto tiene que estar en un lugar donde nadie lo moleste, o sea que nadie lo esté tocando ni pellicándolo. Porque a veces uno pone a una plantita y la gente entra y lo pellizca y lo quiere oler. A ver si huele a algo, esto no huele a nada. Así que no lo pellizquen, no lo molesten, simplemente ayúdenlo a crecer hidratándolo y agregándole el agua con el bicarbonato para que no le crezcan hongo. Y tapándolo para que no vengan esas moscas a querer ahí como estar ahí de dañinas. Nada que ver, siempre tápenlo. Bueno, lo tapan hasta que esté grandecito. Y lo sacan al sol por lo menos cada dos días. Porque el sol también ayuda a que los hongos o las bacterias también mueran. O sea, que le dé la luz solar para que también se haga la fotosíntesis y éste pueda seguir creciendo sano y fuerte. Espero que les haya gustado el video del pasto de trigo. Igualmente de esta manera hacemos pasto de trigo o hacemos crecer pasto de trigo con tierra. Porque el otro que hicimos fue pasto de trigo hidropónico. Que lo hicimos crecer sin tierra, solamente con agua y nutrientes. Recuerden que el trigo es una planta que crece por días. No es tan difícil. Las semillas la pueden comprar por internet. Tienen que ser granos enteros. No pueden ser granos troceados porque estos no germinan. Espero les haya gustado el video. Si tiene alguna pregunta déjela en la barra de comentario. Que osita de gom siempre responde. Por cierto, ahí en la información le voy a dejar también los beneficios de la clorofila de trigo. O sea, el jugo o el extracto de la clorofila del trigo. Para que usted se motive a hacer este delicioso y nutritivo extracto de trigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!